Las federaciones del metal de comisiones obreras y UGT han denunciado hoy la actitud de la patronal en las negociaciones para sacar adelante el convenio sectorial provincial. Tras dos años de negociaciones el convenio sigue sin firmarse y el pasado jueves se retomaron las reuniones, pero la COE acudió a la mesa rebajando incluso las posturas que habían planteado en junio pasado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el jueves pasado se presenta la patronal y la oferta que nos hace es que retira prácticamente todo lo que había. Es decir, la propuesta que nos hace es subir la salaria al cero para los tres años de vigencia del convenio, que serían 2011, 2012 y 2013. No rebajar ni una sola hora la jornada anual del convenio, quitar los complementos que dan por IT, es decir, cuando estás enfermo. Todos sabéis que cuando se está enfermo la seguridad social te paga unos complementos, pero de ahí hasta, no el 100% que teníamos, pero prácticamente el 100% pues lo pagaba, lo complementaba a las empresas. Bueno, pues lo que dice la patronal ahora que retira el complemento íntegro y que por lo tanto nos quedaremos a lo que paga la seguridad social. Los sindicatos consideran intolerable la posición de la patronal, que no solo plantea congelar salarios durante tres años y eliminar el complemento de enfermedad, sino que pretenden también rebajas en los pluses por antigüedad. Lo que propone la patronal es que a partir de la fecha de ahora, por los nuevos que entraran no tendrían ningún tipo de antigüedad. Y para la gente que está en estos momentos trabajando, pues sería a partir del tercer año el 3%, desde el 6 al 9 el 4% y a partir del 10 el 5%. Y los que están en este momento cobrando por encima de eso, pues se le quedaría congelado su antigüedad. Por lo tanto, como veis, lo que la patronal propone ahora es destrozar el convenio, quitar el convenio absolutamente, es decir, dejarnos al estatuto de los trabajadores prácticamente. Porque los únicos dos complementos que tenemos es el complemento de antigüedad y el complemento de IT, y se los quiere cargar los dos. Yo entiendo que la patronal de Guadalajara, del sector del metal, está un poco, yo diría, en el monte, porque llevamos dos años sin firmar el convenio. Somos la única patronal de la región que lleva dos años sin firmar el convenio. UGT y comisiones aseguran ser conscientes de la situación económica, pero no están dispuestos a que se destroce el convenio sectorial. Por lo tanto, yo le rogaría a la patronal del sector que retomara la negociación, que se pensara un par de veces lo que está haciendo. Y que, sobre todo, hay algunos empresarios que yo le rogaría que se dedicaran a reflotar sus empresas, ya que sus empresas fueran para adelante y a pagar religiosamente a sus trabajadores, en vez de intentar boicotear las negociaciones del convenio. Los sindicatos aseguran no querer plantear paros y movilizaciones, pero no descartan verse obligados a convocar huelgas si la COE no modifica sus posiciones.